de la revista de sol a sol que se transmite exclusivamente por voz tv el canal del orgullo nicaragüense queremos decirte felicidades definitivamente sos una digna embajadora del orgullo nicaragüense en todo el globo terráqueo vamos a conversar directamente con ella vía skype así que una vez más que alegría tenerte entre la familia asoleada qué tal hola buenos días gracias por la invitación y por las felicitaciones estoy súper contenta de estar con usted aunque sea vía skype y poder compartir con los nicaragüenses este gran logro que hemos tenido como tu estudio batma qué significado tiene ser la ganadora del primer lugar a nivel internacional en la categoría de baile contemporáneo bueno esto es un logro que ha costado muchísimo cuesta muchísimo sacrificio hay que caer y levantarse y en el momento que me anunciaron primer lugar yo no me lo podía creer porque algo por lo que he trabajado durante muchos meses que logré gracias al apoyo de dios de mi familia de mis directores marcia y ariel y claro que de todo el equipo de competencia de la familia de tu estudio y algo por lo cual es un logro para mí y para todo tu estudio y estamos muy orgullosos de ello me consta que sos una verdadera estrella brillante de la danza contemporánea en todo el territorio nicaragüense cómo te preparaste para este reto de talla mundial pues empecé los ensayos con mi coreógrafo cabe destacar que mi coreógrafo está en el salvador entonces todo el montaje de la coreografía fue completamente vía zoom empecé a prepararme con clases clases técnicas primero para poder tener la talla de que a la hora de la coreografía cada paso pudiese salir a como era cuando pasé el cual y fire de nicaragua gané el segundo lugar el jurado me dio muy buenos comentarios sin embargo trabajamos en base en los comentarios del jurado para el mundial poder llegar con todo y obtener un mejor resultado qué parámetros tomaron en cuenta en el caso particular tu coreógrafo desde el salvador y voz en nicaragua para que el concepto artístico fuese excelente y de esa manera impactará a los jueces a nivel internacional pues como estamos viviendo una situación mundial que nos ha afectado a todos decidimos escoger esta canción de calle 13 que se llama respira el momento para poder dar un mensaje a la población de que a pesar de que todo lo que estamos viviendo nosotros seguimos aquí y seguimos luchando y nada nos va a detener para lograr lo que queramos batma qué tan difícil es practicar y exponer tu arte danzario en medio de una situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia que está generando el coronavirus en todo el mundo pues es bastante difícil porque yo me había ya acostumbrado a estar en un salón tener un espacio grande tener las condiciones adecuadas para poder hacer mis prácticas mis ensayos y cuando vino toda la pandemia yo me tuve como ahora lo que yo tenía a veces yo a mi mamá le quitaba los muebles de la sala sacaba mi cama del cuarto buscaba el mejor espacio para poder tener las condiciones sin embargo cuando uno de verdad quiere realizar las cosas puede acomodarse en donde sea que esté tras haber obtenido el primer lugar en tu categoría a nivel mundial qué planes tiene en un futuro no muy lejano nuestra estimada fatma digna representante del orgullo nicaragüense pues a seguir trabajando duro porque una vez leí que no es difícil llegar sino lo más difícil es mantenerse en ese lugar al que hemos llegado entonces a seguir trabajando para seguir obteniendo los mejores resultados y poner en alto el nombre de nicaragua y de tu estudio fatma personalmente qué significado tiene para vos tu estudio pues tu estudio para mí es la verdad una familia que dios me puso en el camino yo de casualidad conocía marcia un día en una charla de danza y ella andaba buscando una profesora de prueba led y me recomendaron a mí llegué el primer día a hacer mi clase de prueba con todos los nervios del mundo pero me acogieron como que si me conocían de años y eso significó muchísimo para mí ellos han tenido confianza en mí me han brindado todo su apoyo y son como mis segundos padres fatma reiteramos el saludo y las felicitaciones gracias por estar haciendo patria con hechos tangibles en esta ocasión mediante la exposición de tu arte danzario dios te bendiga y te esperamos en la próxima muchísimas gracias claro que sí de esta manera haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos más información responsable y entretenimiento con estilo personalizado como solamente voz tv lo sabe hacer 10 años con voz ya regresamos gracias